Música Dicen de mi que el dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que mas gacho estar hablando de la gente que esta vez que te ha ayudado Yo no olvido al que mi me echó la mano Que les diré, estoy joven pero también bien curtido Bien consciente siempre estoy de lo que digo Y si hay alguien que se sienta ofendido Invitados están a agarrar camino Música Quieren que me porte bien con los que un día me humillaron Tantas cosas me aguanté pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser las que siempre te acompañan Las que siempre están contigo En las buenas o en las malas El amigo no te busca, no te critica No te da la espalda y se no siente envidia El amigo es el que esta Cuando tu lo necesitas Sigue mi fe en la gente a pesar de lo que han hecho Que se agüiten porque ahora soy sincero En un mundo que nadie tiene respeto Si eres de esos no saldrás del agujero Música Sé lo que La conciencia se sirve en un plato frío Aunque el frío te la comes despacito La inocencia desde chico la perdimos Malo o bueno yo nunca me he arrepentido Música Amistades suelen ser las que siempre te acompañan Las que siempre están contigo En las buenas o en las malas El amigo no te busca No te critica No te da la espalda y se no siente envidia El amigo es el que esta Cuando tu lo necesitas Música 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 Música